Es que justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que durante la reunión con los gobiernos federal y estatal, su Comisión Estatal Única de Negociación no aceptó trabajar en presencia de Alberto Frutti Solís, Secretario de Educación en Michoacán, pues lo desconocen como tan. Asimismo, aseguraron que con base en la presión del movimiento, el gobernador Silvano Aureoles se vio obligado a solicitar el adelanto de las participaciones federales para pagar sus deudas con los maestros. Sin embargo, la CENTE destacó que el pago de quincena vencida realizado en esta fecha no resuelve el problema educativo de Michoacán y que se necesita garantizar el pago del resto de los salarios y prestaciones, además de resolver los planteamientos políticos y administrativos, por lo que el paro de labores se mantiene y llamaron a fortalecerlo.